Gracias, buenas tardes. Ayer a las cuatro de la tarde estaba convocado el debate en plenaria del proyecto de acuerdo 001 del PAE, sin embargo, debido a lo que nos comentó la presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, algunos corporados presentaron excusas y por eso esta no se pudo llevar a cabo. Yesenia Villamizar, presidente del Consejo Municipal, convocó de nuevo hoy a las seis de la tarde el debate en plenaria del programa de alimentación escolar. Me encuentro precisamente con ella. Yesenia, buenas tardes, bienvenida en las noticias y la disposición hoy del Consejo para debatir este importante proyecto de acuerdo. Muy buenas tardes, buenas tardes, amable teleaudiencia. Pues sí, efectivamente, ayer estaba citada la plenaria para las cuatro de la tarde. Desafortunadamente, los corporados ya tenían previstas vueltas personales y así se lo manifestaron al secretario del Consejo. Por lo tanto, al ver el que no se podía haber de pronto el quórum y no íbamos a llegar hasta allá, entonces decidí solicitarle al secretario que cancelara la sesión, pero cité nuevamente para hoy a las seis de la tarde. Entonces, hoy a las seis de la tarde será el debate del proyecto de acuerdo 001. ¿Ustedes ya han respondido legalmente, jurídicamente, todo lo que tiene que ver con tutelas que han llegado aquí a la Corporación Edilicia? ¿Podríamos hablar de que ya no habrían excusas por parte de los corporados frente al PAE, que es una expectativa que tiene la comunidad en general? Ya hemos dado respuesta a las dos tutelas instauradas, le hemos dado respuesta a los diferentes derechos de petición que llegaron. Jurídicamente, creería yo que es viable la aprobación en la noche de hoy. Gracias, Yesenia Villamizar, presidente del Consejo Municipal. Hoy aquí en la Corporación Edilicia, entonces, seis de la tarde, debate en plenaria de este proyecto de acuerdo 001. Aquí, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta información. Es por ahora la noticia. Continúen ustedes con más en estudio. Buenas tardes.